Sin ninguna duda por la buena campaña del equipo de Blas Armando Junta. El amigo Dalasio, el amigo Sergio Altencio, todos ellos contentos porque este almirante parece ser cosa seria. Sin embargo, Atlanta tuvo la primera con Molina, tapado por Campestrini, después Sequeira, el punta, el otro punta de Atlanta, lo perdía. Se viene el gol del almirante, el primero de los tres, centro de Luisito Peña, no puede Penco, aparece Carlos Loera. Y el partido 1 a 0 para el equipo que dirige Blas Armando Junta. Seguida se viene el sorteo de las camisetas de Fénix, estamos muy apretaditos por el tiempo, pero vamos a tratar de cumplir con todo. Uno más para el almirante, el remate de Walter Díaz y la pelota al ángulo. Melina Glassman estuvo viendo este partido también, muy entretenido, no puede hacer nada. Lisandro Mendoza, almirante ganaba 2 a 0, casi que definía el partido. En esa primera etapa. En el segundo, una chance para el Bohemio, de capa caída. El equipo que había tenido un buen comienzo, el equipo de Norberto D'Angelo, y ahora justo se viene el clásico con All Boys. Parece que se va a jugar en la gancha de Huracán. Dundell que remataba, Walter Díaz el que rechazaba, el rebote lo tomaba el Duby Pérez. El gol del almirante, el tercero, centro atrás de Luis Peña. Leonardo Zarosa, que había entrado en el segundo tiempo, es el que convierte. Un partido sin expulsados. Habrá que despabilarse, piensa la gente de Atlanta, porque se viene el duelo con All Boys. Almirante 3, Atlanta 6. Uno de los peores.